buenas tardes muchas más buenas tardes buenas noches en este momento muchachos me encuentro aquí con la 18 a la transmisión de the way of dragon han pasado aproximadamente dos horas de dos horas desde que estreme ya y como dije iba a ser un streaming extra largo y a tratar de llegar casi hasta el final para que mañana logré darme vuelta este juego ya que después va a pasar muchísimo tiempo mínimo unos 10 días para lograr el cometido y tengo la bueno ahí se arregló tenía una increíble latencia no sé qué pasó a veces pasa con obs creo bueno ahí volvió a estar bien y como iba diciendo han pasado dos horas aproximadamente del anterior streaming y estoy en el en el límite ya así que estoy voy a estremear constantemente mañana probable que estremeé hasta tres veces no sé si me alcanzará incluso ya para una cuarta quinta pero mañana sí o sí voy a tratar de darme la vuelta en mi fecha límite estamos a 9 ya porque estamos a 12 y después del día ya estaría yéndome de aquí así que voy a completar esto lo más rápido posible y estoy teniendo problemas de streaming así que voy a detener esto y voy a volver a iniciar y seguimos con esta continuación en el castillo en el castillo de todo espero no suban aún las personas de esta casa 3 agujeros que serán tendrán algo que ver con la estatua de la diosa por qué crees eso porque mira parece que es este sitio es para mirar la estatua debe haber algo que es este sitio es para entrar y y y y y y y la puerta se abre ya está y En fin voy a llegar a la batalla contra Doyle. Oh, algo pasa. ¡Atrás! Huelo a sangre en el aire. ¡No es humana! ¡Kongo! ¡Ostras! ¡Ahora está con una armadura de dragón! ¡Gigantos, no perder dos veces! ¡Gigantos, vengarse por Oogs! ¡Por su majestad Doyle! La cague porque me fui con Hastell. Entendía que ha cambiado Rose. Pero vamos a ver que es lo que hace. ¡Tan, tan, 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 tan! Tuaלה.taaca.taaca.taaca.taaca.taaca.ta ¡Oh! ¡Vega Galeta! ¡75! ¡Compa! ¡3... 39! ¡339 daño! Bastante bueno ¡Barrera mágico! Hmm... eso me dice ¡No le ataques con magia, eso! Oh, what the f**k? Contraataque? Cinco, perfecto, muy bien. Y aturdido, oh, no le afectó el aturdimiento, cien, cien, pega bastante. Ha, ha, yeet! Yaaaahhh! Y a ver, actualmente hay flores, si te enseña que el turno, y entra todo. Y a ver, actualmente hay flores. 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 Y listo. Lleve la para todos, bueno, casi todos. Gigantos con una armadura más fuerte, perder, yo hermano de héroe, tener orgullo, no poder vivir, humillado, matarme, como desees, alto, el juego ya ha acabado, juego, no seas tonto, esto es cuestión de vida o muerte, se acabó, no puede luchar, espero que vuestra bondad no os mate, y yo perder, por qué tú no matarme, y aquí vienen dos a dos, así que voy a hacer un cambio, vamos a sustituir a Hatchell por Rose, me voy a usar mis objetos, voy a recuperar TM, listo, emperador, llegué, me he preguntado cómo habéis podido llegar hasta aquí, pobres ilusos, tú debes ser Doyen, tío, ¿te acuerdas de mí? soy hijo de tu profunto hermano, Albert, me recuerdas a Carlos hace 20 años, un cadáver ensangrentado delante de mí, ¿por qué le mataste? ¿por qué tuviste que dividir Sergio matando a mi padre? para salvar Sergio de un líder inútil llamado Carlos, y ahora mis manos van a dar a luz al nuevo Sergio, ¿dar a luz? lo único que haces es destruir, sí, has dado a luz la pena, el dolor, la agonía y la ira, dime, ¿por qué ordenaste secuestrar a Chana? ah, hablas de la conspiración de Lloyd, encuentre a la chica, encuentre a la chica cuando la luna que nunca se pone esté creciente, todo es orden del renacido emperador Díaz, Lloyd es un simple peón, junto con los dragones, estúpido, el emperador Díaz murió en la campaña del dragón, como un héroe, humano, me da igual que lo creáis o no, eso no afectará a la realidad, creías que me vencerías al ser más, no, ven, te enviaré a reunirte con tu padre, tío, Doyle, este es una pelea OP wow, igual le pegué harto para hacer la primera vez que uso esto oh, qué bien, ni siquiera tiene un poder de dragón y pega así, qué bestia, Bestia, bestia el poder que tiene Mastral Drain ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Lens a tape!!! Jevéis la guardia ¡Gracias! si quiere jugar duro yo también tengo a intensa alerta está utilizando el poder púrpura dragón sí que el poder todo era perfecto mágico que rastra astral astral dole astral astral ¡Gracias! ¡Gracias! Jaja, pegou a caleta ¡Aui, pegou a caleta! ¡Vamos! ¡Rudo! ¡Suscríbete al canal! ¡Pega demasiado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Pero qué hacen? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mmm, no puedo! Y ahora nos pega a todos Qué poderoso Y ahora nos pega a todos ¡Gracias! 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 ¡Ah, ¡sick! ¡Así! ¡Gracias! ¡AAAAAAAAA! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No, no, no! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Oh, sí! ¡Oh, se ha girado! De veras que se ha girado ¡Una puta madre! ¡Cuál que fallece! ¡Y no recuperó ni un PS! ¡Una puta madre! ¡Increílas! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡M研究lo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Ya! ¡Oh, da... ya! ¡Suscríbete al canal! 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 Obvio, pues el dragón te escogió viejo, dejete Cuando los dragones se crucen correrá la sangre y al marcharse se parará el tiempo Tú decides si dejas tu destino tras de ti La pregunta ha quedado contestada Los espíritus de dragón nos guían Mitch me dejó guardar al tiro Castilla negro, suele escribir Al fin capítulo 2 Por favor inserte el disco 2 Interesante ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? Mmmmm ¿Qué es lo que se llama? 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 Gracias por ver el video.